Albert Ferrer está de enhorabuena porque podrá contar con todo su arsenal ofensivo en el Molinón una vez que Sisco ha cumplido su encuentro de sanción y que Arturo se ha recuperado de la lesión que lo ha tenido apartado de los terrenos de juego las últimas tres semanas. Con el Molinón ya en el horizonte, Ferrer apostará de nuevo por Sisco. Ahora el entrenador cordobesista tendrá donde elegir para el importante encuentro que medirá este domingo a los blanquiverdes ante el Sporting de Gijón. El Chapi tiene todo el arsenal preparado para acabar de una vez por todas con la mala racha. Todos son complicados, ya lo dije siempre. Al final juegas con tu rival que parece que tenga menos nombre y se te complica y igual que tiene más nombre pues sale todo bien. Yo creo que es un equipo a tener muy en cuenta pero el grupo es el que tiene que estar pendiente de lo que nosotros hacemos las cosas bien. Los 90 minutos tenemos opciones de conseguir. Un muy buen resultado. Tras quemar las balas del mercado invernal y del cambio de entrenador el club mantiene la apuesta por el playoff de ascenso aunque los números hablan todo lo contrario. Siempre miro hacia arriba es la frase de Albert Ferrer pero el problema es que el descenso está ya a tan solo dos puntos y que si no quiere complicarse la permanencia en la categoría el Córdoba debe enderezar cuanto antes su rumbo. Lo que hay que hacer es como todo, intentar estar la máxima gente posible junta y unida y es la única manera de sacar esto adelante. Entonces por lo que a mí me corresponde es que el equipo esté bien, que esté sólido, que esté muy tranquilo sobre todo con la situación y que tengan confianza en hacer las cosas que saben hacer, intensidad, poca cosa más podemos transmitir nosotros desde allí. Y por lo que refiere al estadio deportivo, pues que todos intentemos ir por el mismo camino, nada más.